Música Música Muchas gracias a los noviemos, y si me gustan acompañados a los novios, pueden acompañarlos ¡Gracias! 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 Padrinos y familiares, que les cueste de bailar con la novia y el novio, pueden hacerlo. Mis amigos, se los están acompañando. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este es el balde de billetes, de nuestro amigo Francisco y Vanessa. Saludos, amigos Lorenzo Martínez. Por supuesto, saludos a Héctor Tobar. ¡Gracias! 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 ¡Saludos para Marcos Sánchez! ¡Gloria Volvera Aguilar! ¡Saludos amiga! ¡Valdazo Chávez! ¡Saludos para Pamela Chávez de parte de su prima Mayra! ¡Y claro que sí! ¡Reportándose mi amiga Vero! ¡Para saludar a los novios desde el Capulín! ¡Saludos amigo Genaro Galavís! ¡Para todos los galavises! ¡He elegido San José del Capulín! ¡Por supuesto! ¡Saludos viejón! ¡Saludos! ¡Oh, todos los galavises! ¡Para todos los galavises! ¡Haz de aquí! 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 ¡Señor! ¡Haz de aquí! ¡Claro que sí! ¡Felicitando a los novios! de parte de la familia Galavís, de Mario Galavís por supuesto, muchas felicidades para Francisco Duque y Vanessa. ¡Gracias! 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 Y seguimos con las felicitaciones Para los recién casados Para el primo Pancho Y su esposa Que Dios los bendiga De parte de Angélica Sánchez Y Juan Alejo Amén Amén Y siguen lloviendo las felicitaciones Para Francisco y Vanessa De parte de la Prima Eloy Los está felicitando La Prima Eloy Zúñiga La Prima Eloy Zúñiga Saludos amiga Marisela Medrano Reportándose en esta tarde La Prima Eloy Zúñiga La Prima Eloy Zúñiga Saludos y bendiciones amigas Roxy Torres Saludos y bendiciones amigas Roxy Torres Saludos y bendiciones amigas Roxy Torres ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso Ahí presele por ahí por favor un machete por ahí a novio porque la caja viene muy sellada Claro que sí amigos pues ese es el paquete donde vienen todos los regalos sorpresas Por ahí sorpresas por ahí este Ahí se espera de todo Por eso el regalo sorpresa así que Se abre la caja en estos momentos para empezar a sacar Mis amigos estamos apreciando el regalo sorpresa Agradeciendo enormemente a la madrina Juana Maldonado que no pudo venir el día de hoy Pero mandó este enorme regalo para el amigo Francisco y su linda esposa Vanessa Y ahí vienen los dulces Por ahí seguimos repartiendo confeti y más confeti Sí se necesita Chancy también venga por ahí El otro día vi en la ceremonia Salió un petate Petate de Artesanal Sí un petate artesanal Son detalles que se le ocurre con el día de hoy Saludos Gloria al ver Aguilar A las personas Vamos a ver qué más trae esa enorme caja de regalos sorpresas Siempre se utilizan en algo Ándele Ahí está Ándele Ándele El meritito niño El niño Dios para las posadas Ya lo tenemos listo por ahí Para que la abundancia Para ponerla Para reafirmar las bases de la fe ¿Verdad? Nos venimos Es todo lo que nos le regaló Un aplauso A las posadas Se queren consejo Muchas felicidades Saludos para mi amigo Chencho Posada Y toda su familia ¿Qué seguimos? ¿Dónde anda por ahí el chino? Saludos para Chencho Posada Horacio Posada Saludos viejón Y bueno También mandando unos saludos Para Marichu Que se quedó dormida Hombre Le habían levantado Por ahí les invitamos Por ahí a los jovencitos Y a las jovencitas Hacer una formación Pasen dos sillas Por ahí Marielizal Saludando a los novios Claro Del bailable De los jóvenes Y los caballeros Por ahí Este Unas sillas por ahí Que tengan las hijitas Y dos Unas personas Que Que su gente Por ahí Bien Las hijitas La还是 Que su gente Saludos para Gris Santos de Fuerte Jesús Uriga Gonzalo Potosino saludando a toda la raza del equipo para Roma saludando a toda la raza del equipo saludando a toda la raza del equipo ¿Dónde están las hermanas del novio? 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 ¡Gracias! 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 ¡Dice dos! ¡Saludos Katy Sánchez! ¡Maribásquez! ¡Ya salieron las primeras animadas! ¡Que se quieren casar aquí en Rincón Seco! Ya se iba a aventar la señorita por ahí de blusita con florecitas Ya se iba a dejar el cuerpo adelante ¡Tenga cuidado! ¡Migana se va a atravesar! ¡Es que a veces el ramo se pega porque hay algún chicle ¡Avolver seguro por ahí! ¡Ahí va la venta! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Ya es por ahí! ¡Dice dos! ¡Dice tres! ¡Y sale con tres! ¡Ahí va! ¡Otra vez! ¡Dice una! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Eso! 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 Y a Jaira Escobar Felicitando a Vanessa y a Pancho Sus mejores deseos Claro que sí ¡Bravo! Era una noche de estrellas de plata Donde se aspira el perfume de amor Se reclinaba en mis brazos ligadas Volando a quererme con ciega pasión Tus juramentos y frases tan bellas Un gran encanto me hicieron sentir Y hasta brillaban de amor las estrellas Mirando en mi diosas que yo era feliz Hoy por las noches es cruel mi tormento Y en las estrellas ya no hay resplandor Porque la ingrata roja el juramento Que me hizo una noche llorando de amor Y por acá están los papás del homenajeado Del buen amigo Francisco El señor Onésimo Duque Zúñiga Y su señor esposa la señora María de Los Ángeles Chávez Saludos para todos sus hijos allá en la Unión Americana Te voy sin el consuelo Te voy sin el consuelo No vas pensando en las horas de ayer Y mandan muchos saludos Oscar Duque Chávez Heriberto Duque Barrón Mario Duque Delvino Duque Felipe Duque hasta Orange Texas ahí están las tradicionales vamos a ver quien la sabe bailar de cachetito arrejúntala Francisco a la ciudad de México ¡Gracias! 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 Bueno señores, llegamos a ese bonito Choctis, por ahí que все la bailaron. están solicitando temas vamos a tocar música para que usted se siga divirtiendo vamos a tocarles ahora un bonito guapango corriendo por los caminos de ramones alterados me encontro una morenita como un agua corta corriendo por los caminos de ramones alterados me encontro una morenita como un agua corta esta noche blanca que linda y yo no la puedo olvidar pero si ya no me quiere ay que mal voy a quedar esta noche blanca que linda y yo no la puedo olvidar pero si ya no me quiere ay que mal voy a quedar cuando estaba aquí todo de ella yo no sé lo que sentí ella me dice llorando yo también le digo así cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí pero si ya no me quiere ay que mal voy a quedar esta noche blanca que linda y yo no la puedo olvidar pero si ya no me quiere ay que mal voy a quedar pero si ya no me quiere ya no me quiere me quiero perderte y me quiero quedarte por ese momento que no me quiera mario de mi señor para que siga bailando alma, no la suelte y si la suelto agarre y la policía no se la pone y si la suelto agarre 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 ¡Gracias! 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 La puerta que está en tu casa, la otra es tu corazón Con un besón que me dieras, harías feliz a mi amor Por las mañanas te veo, por la ventana del sur Y si eres tan dormidito, ahí donde duermes tú Para darte besitos, cada vez que quieras tú Si acaso hay alguien que te ame y quiere hacerte feliz No desperdices tu tiempo, procura ser muy feliz Y al campo llorón de donde me voy a acordar de ti No más dos puertas dividen para gozar de tu amor La puerta que está en tu casa, la otra es tu corazón Con un besón que me dieras, harías feliz a mi amor ¡Gracias! 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 Nos vamos con más temas de recuerdo para todos ustedes Esto que dice ¡Gracias! 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 Oρο Cállate, sinfonola, no toques esa canción ¿Por qué me estás arrancando, pedazo de corazón? Esa canción me recuerda lo que en mi vida pasó De una preciosa morena que con su amor me engañó Te quiero, mi vida, yo te lo juro por Dios Así me decía y me robó el corazón Cállate sin ponola porque me vas a matar Tú chocas a todas horas y yo me pongo a llorar Te quiero, mi vida, yo te quiero Es una dulce canción Así me decía y me robó el corazón Cállate sin ponola porque me vas a matar Me muero pensando en Lola Si no dejas de tocar Cállate sin ponola esa canción, temas del recuerdo Para, 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 para el huevo, para, para, para ser Sánchez Vas a decir las Sánchez, ok Las tres piedrecillas Las tres piedrecillas Las tres piedrecillas Las tres piedrecillas De mi retrato, este anillito, de estas piedritas, ¿por qué me voy? Es un regalo que yo te traigo, y nunca olvides que te amo yo. Las despedidas siempre son tristes, siempre hay abrazos, llantos y dolor. Pero el destino marca el camino, de nuestras vidas no hay salvación. Dice el refrán que cuando hay amor, donde come uno o come los dos. Y que nunca crees, si es muy pequeño, si cabe uno, caben los dos. Ya lo he pensado, me voy contigo, se acabó un día, tenía que ser. Tu compañera en este mundo, es mi destino, es tu mujer. En mi retrato, este anillito, de tres piedritas, por el mar. Es un regalo que yo te traigo, y nunca olvides que te amo yo. Las despedidas siempre son tristes, siempre hay abrazos, llanto y dolor. Pero el destino, porque el camino, de nuestras vidas no hay salvación. Y también que los sacan, por allá hasta donde está el buen amigo Checo. Yo le mando un saludo, por allá al Checo, por allá, que lo está pasando. La Unión Americana, por ahí vamos a enviarle ese tema que le gusta a él. Este, y dice más o menos así, ya está, dice, ¿cuál es? Dice, me voy al otro lado. Y también para Don Vicente, ahorita lo cumplas con Don Vicente. Y también para Don Vicente, ahorita lo cumplas con Don Vicente. Y también para Don Vicente, ahorita lo cumplas con Don Vicente. Y también para Don Vicente, ahorita lo cumplas con Don Vicente. Don Vicente, ahorita lo cumplas con Don Vicente. Un beso de tus labios, también tu corazón. Me voy al otro lado, me voy a aventurar. Voy a buscar fortuna para podernos casar. Espérame. Espérame. Por qué vendré, por qué vendré, no perderás la fe en mi amor. Te cumpliré, hombre lo soy. Y a pena despedirme, con un muy fuerte abrazo. Un beso de tus labios, también tu corazón. Me voy al otro lado, me voy a aventurar. Voy a buscar fortuna para podernos casar. Espérame. 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 Porque vendré, porque vendré. No perderás la fe en mi amor Te cumpliré, hombre, lo soy Ahí quedó ese único tema que se va por esta Unión Americana Para el buen amigo Checo y todos sus amigos, saludos Ahí quedó la canción especialmente para el amigo Sergio González, Juanelo Vázquez Y bueno, todos los amigos Sí, vamos a dedicar ese bonito tema de parte del papá y el novio Que también le gusta mucho Un saludo para el papá y el novio Que te soliciten nuevamente esta galería Se sienta puesto Ya se ha llegado el día que yo me ausentí un tiempo Voy a buscar fortuna que me acompañe Dios Espérame Espérame Y el saludo para todos los duques de parte de Entre los duques, darles y bejón Y esta canción a la que le gusta a los duques de suñiga Por eso la pidió de nuevo Ahí para Roberto y también para los músicos que no se han rajado Ya ven a despedirme con un muy fuerte abrazo Un beso de tus labios, dame tu corazón Me voy al otro lado, me voy a aventurar Voy a buscar fortuna para podernos casar Espérame chiquitito Espérame, espérame Porque vendré Porque vendré No perderás Un saludo para el tío Aguño Vente de la Memela Que anda bien entrando en la bailada Del parte de Rosy Torres Hombre lo soy Ya ven a despedirme Con un muy fuerte abrazo Un beso de tus labios, dame tu corazón Para Eduardo Montezuma, Ejón, donde anda Me voy al otro lado, me voy a aventurar Voy a buscar fortuna para podernos casar Espérame, espérame Espérame, espérame Porque vendré Porque vendré No perderás Saludos a mi amiga Victoria Carrizales Hasta Chicago Te cumpliré Amigo Antonio Fuentes Saludos Hombre Saludos también Mara Reyes Julieta Mari López Saludando a la gente bailadora de la Memela Ahí quedó por ahí Algo de Pocho de Gómez Sigamos avanzando Sigamos continuando Con más temas Y más tensiones Saludando a los novios De Tyler, Texas De parte de la familia Ya me voy a California Voy a cosechar dinero Aunque de igual que a mi novia la prenda Que tanto quiero Ella me dice llorando No te vayas a vosito Dame como despedida Un abrazo y un besito Saludos a la gente de Rincón Para Unésimo, para Hilario, para José Guadalupe Para Peripa, para Telésforo Que trae la familia De este bello lugar Y un saludo desde Monterrey, Nuevo León De parte de José Trinidad Ahí está el saludo Cuando ya pase un tiempo Y si la suerte es muy buena Que regrese yo a mi pueblo Para cumplirle a mi morena Entonces nos casaremos Ay, qué vida tan hermosa Y te llevo a California Pasaremos por Reynosa Y el saludo para Nora Rico De parte de Edito Guadalupe De parte de Edito Guías Por supuesto, patrocinador oficial Y si la suerte es muy buena 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 Saludos amigos Bueno, muchísimas gracias Bueno, muchísimas gracias Como todo lo que al principio Ya tiene que terminar En algún tiempo Pues sí Y se lleva el momento De que nuestro amigo Francisco Viva en esa parte En ese pastel Que les ofreció la marina Por supuesto Es mi retrato Y este anillito De tres piedritas Porque me voy Es un regalo Que yo te traigo Y nunca olvides Es que te amo yo Las despedidas Siempre son tristes Siempre hay abrazón Llanto y dolor Pero el destino Marca el camino De nuestra vida No hay salvación Ahora sí a probarlo viejo Dale que lo pruebe Dale ella que lo pruebe Ahí ya dale Ahí ya Vamos a ver Muchas gracias A Sandra Tobías Que les obsequió Este delicioso pastel Dice el refrán Dice el refrán Que cuando hay amor Donde come uno O come los dos Y que nunca crece Si es muy pequeño Si cabe uno Cabe los dos Ya lo he pensado Me voy contigo Si acaba un día Tenía que ser Tu compañera En este mundo En mi destino H灵 wages andere Y la acaba a trekE En este mundo En este mundo Controladas Certa Оruve la décima Y la apaño En este mundo En mi retras doy este anillito, de tres piedritas porque me doy Es un regalo que yo te traigo y nunca olvides que te amo yo Las despedidas siempre son tristes, siempre hay abrazón, llanto y dolor Pero el destino marca el camino, de nuestras vidas no hay salvación Ahí quedaron las tres piedritas en el riñón Para el ingeniero que no se duerma La boda de Francisco Duque Chávez y Yadira Vanessa Zúñiga ha llegado a su final Gracias a toda la fanaticala que nos estuvo siguiendo a lo largo y ancho de este programa Y claro, sobre todo agradecer a los papás del novio A Unésimo Duque y la señora María de los Ángeles Chávez También muchas gracias señora María Polinar Zúñiga Y sobre todo el saludo y el agradecimiento enorme para Edith Tobias Zúñiga Que está por allá en Houston, Texas Muchas gracias amiga Edith por habernos invitado a este bello lugar, Rincón Seco Amigos también tengo saludos para Oscar Duque, Heriberto Duque, Delfino Duque, Noe Duque, Felipe Duque, Mario Duque Que están por allá en López, Texas Para David Chávez y su familia Para Luisa Zúñiga Para José Luis Paredes, para Teresa Paredes Y Anelo Paredes que están por allá en Kilgore Blanca Lidia Zúñiga en Conroy Germán Martínez Cruz que están por allá en Houston Y para Bernabé Barrón que está por allá en López Y gente, estos son los amigos que me encargaron los novios Muy especialmente para toda la gente que no pudo venir Y claro, el agradecimiento a todas las personas de aquí de Rincón Seco Que se dieron cita este día para acompañarnos en su enlace matrimonial Mi gente, también tengo saludos para toda la fanaticada que nos mira en las redes sociales Y queremos saludar a Juanita Riaga de la Zamarrón Saludando a toda la gente de San Antonio Para Angélica y Rosy que están por allá en Kilgore También para Luisa el saludo Para Marcelo Suárez Para mi buen amigo Alfredo Mesa y todos los Mesa Posada de los Tantrafaeles Para mi amigo Miguel Posada Y un saludo hasta el cielo para Don Aristeo Posada Claro que sí viejón Y claro, saludando también a Benita Cruz A María Angélica Aguilar Robles A Lina de la Torre que nos está mirando desde Conro A la gente que nos está mirando desde Chile, desde Ecuador Desde Guatemala El saludo del Canal Cabo y Palabanda También quiero saludar a Noé Ortiz A Rigo Castillo Saludando a Los Diamantes Andele viejón Saludos para Fermín Gallegos Para Mario Padilla Y los hermanos Padilla De La Cedillo Para mi amigo Mario Olvera Y mi amiga Juliana Vázquez El saludo para todos ustedes Muchas gracias amigos Por habernos acompañado En este grandioso evento Esto fue Cabo y Palabanda Bueno, pues ya no alcanzas pero...